Por muerte voy camino a la locura y ante todo tu tortura se creeré Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón y hago caso a mi corazón y me muero por volver Voy a cantar Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Y la mía hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez